Y hablemos de lo siguiente que tiene que ver con eso del fenómeno del niño porque tras el simulacro que se realizó para saber cómo está la población y cómo van a actuar también las instituciones y autoridades ante un posible fenómeno del niño global, más de 4.000 viviendas resultaron afectadas. Ahora, se urge la limpieza de los cauces, de las quebradas y también que la ciudadanía pueda estar preparada para mitigar el impacto de este desastre. Son 4.655 viviendas las que resultarían afectadas frente a la posibilidad de huaicos por el fenómeno del niño global. Para reducir esa cifra y el impacto, se realizó un simulacro en la urbanización Manpuesto, territorio afectado naturalmente por su ubicación. Tenemos un reporte de manera general que los distritos más afectados son Florencia y Mora, Laredo, Víctor Larco, La Esperanza, El Porvenir y lógicamente Trujillo. Son las zonas más afectadas donde se afectan tanto los servicios básicos como es agua potable, desagüe, energía eléctrica, centros de salud afectados y damnificados. Hace mismo, 1.352 viviendas resultarían inhabitables y 281 colapsarían. Para el gerente de defensa civil, Lucio Rosario, se debe de trabajar en estos meses que restan del año en la limpieza del cauce de las quebradas. Para reducir los efectos, que es la limpieza de las quebradas. Nosotros hemos hecho una visita y hemos visto que todas esas quebradas están llenas de basura, llenas de desmonte, o sea, no hay conciencia. Entonces, toda esa basura y todo ese desmonte, ocurrió el fenómeno del niño, todo eso va a recorrer toda la ruta del agua, que empieza El Porvenir, Florencia y Mora, Trujillo, Víctor Larco. Este simulacro ayudó a identificar nuevos puntos críticos para la preparación de la logística que se necesitará para afrontar esta posible emergencia. Rosario afirmó que la participación de la ciudadanía es clave para que el daño sea menor. Sensibilizar a la gente de cómo debe ser su participación y su actuar. Porque aquí el elemento fundamental es la misma población. La misma población tiene que estar concientizada de cómo debe actuar. Y también identificar los puntos donde han construido algunos muros que en lugar de ayudar, perjudican. Entonces, todo ese tema es tarea de nosotros, el reparto de sacos de arena, el enseñar a la gente cómo debe llenar el saco, cómo deben apilarse, porque a veces por desconocimiento lo ponen como sea y eso no ayuda. Corremos contra el tiempo y es importante que las autoridades regionales y locales realicen las descolmataciones de las principales quebradas. No queremos repetir lo ocurrido en marzo del presente año.